¡Suscríbete al canal! En el anterior video que está aquí en el canal de YouTube ya se los había mostrado, pero lo habíamos hecho pues realmente con una computadora con Windows en la cual habíamos instalado macOS Mojave para poder hacer este proceso. Si por ejemplo tú no tienes una Macbook como tal, puedes instalar lo que es macOS Mojave en una partición de tu disco duro interno de Windows. Así que bueno, ese tutorial está aquí en la parte de arriba, aquí en el mensajito que les saqué aquí, denle clic y ahí van a ver el video. O en la descripción de este video va a estar el link de cómo instalar macOS Mojave en Windows. Bueno, una vez dicho esto, ya teniendo instalado lo que es macOS Mojave, les repito porque es muy muy importante que instalen macOS Mojave. En algunas me ha pasado que he probado en algunas versiones de Catalina y Falla y en una que otra versión de Catalina funcionó, pero de preferencia en macOS Mojave. En macOS Mojave funciona sin ningún problema para poner el dispositivo en modo púrpura y para cambiar el serial y poder hacer el proceso de Bypass Hello en iOS 15. Ok, bueno, una vez dicho esto, el primer paso, amigos, lo que tenemos que hacer para poder descargar las aplicaciones y todo lo que vamos a necesitar para realizar este proceso. Obviamente recuerden que funciona desde el iPhone 5S a este, perdón, desde el iPhone 6S a lo que es iPhone X, ya que en esas versiones, en esos modelos de dispositivos de iPhone tenemos iOS 15. También funciona para iPad, iPad Pro, iPad Pro segunda generación, iPad Air, así que sin ningún problema podemos, iPad Air 2 también funciona sin problema para hacer el Bypass Hello en iOS 15. Ok, bueno, una vez dicho esto, amigos, es muy importante que como primer paso vayan al grupo de Telegram en el cual ustedes pueden formar parte de lo que es la comunidad de Android Lizado Support, como pueden ver aquí. Este es el grupo de Telegram en el cual ustedes pueden unirse totalmente gratuito. El link del grupo estará aquí en la descripción de este video y en el primer comentario fijado también para que vayan y se unan al grupo. Ok, aquí ya somos 1,895 personas, ya casi somos 2,000 personas, así que muchas gracias a todas las personas que se han unido aquí al grupo de Telegram. Aquí en el grupo ustedes pueden preguntar cualquier cosa, ayuda totalmente gratuita, pueden preguntar precios, contactar al staff, a las personas oficiales del grupo para que no les vaya a estafar otra persona. Cualquier duda, cualquier pregunta ustedes pueden hacerla aquí, tanto de Android como de dispositivos Apple. Ok, bueno, en este caso, como les digo, el primer paso es unirse al grupo, porque aquí en el grupo van a estar las aplicaciones. No les puedo dejar los links de las aplicaciones directas aquí abajo, esto ya no se puede, sino como les digo, tienen que venir al grupo de Telegram para que aquí descarguen las aplicaciones. Ok, bueno, una vez ya estando unidos en lo que es el grupo de Telegram, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a escribir diagonal purple o purple, siempre purple se escribe, simplemente vamos a enter y al escribir este comando, este diagonal purple, igual aquí va a estar en la descripción, por si es que no alcanzan a verlo muy bien. Aquí les va a mostrar esta parte de aquí que son los comandos y aquí en la parte de abajo las aplicaciones que tenemos que descargar e instalar en la computadora. Ok, como primer paso, como primer paso, es muy importante que descarguemos las aplicaciones. Por ejemplo, vamos a descargar eRecovery, simplemente accedemos al link y vamos a poder descargar la aplicación eRecovery. Ok, esta aplicación eRecovery solamente es un archivo. Este archivo lo van a guardar, muy importante amigos, que lo guarden aquí en lo que es el escritorio, en la computadora, en el escritorio de su computadora. Como puedes ver aquí, es este archivo de aquí. En algunas ocasiones se crea la extensión eRecovery.dms. Ustedes le van a borrar el .dms, solamente van a dejar el archivo con el nombre de eRecovery. Cuando ya está eRecovery y que está el archivo aquí en el escritorio, el siguiente paso es descargar la segunda aplicación. Que la segunda aplicación era Púrpura, que es la aplicación de Purple, tal cual para Mac. Así que simplemente la descargamos y la instalamos en nuestra computadora. Obviamente ya instalada, pues esta es la aplicación. Es solamente una instalación de una aplicación cualquiera, así que no es necesario que se las enseñe. Bueno, una vez ya instalada esa aplicación, vamos por la siguiente que es Magic. Simplemente le damos clic y la descargamos. Y la aplicación de Magic es esta de aquí. Esta aplicación nos va a permitir cambiar el número de serie del dispositivo, pero ahorita les voy a mostrar cómo. Bueno, una vez ya descargada e instalada la aplicación de Magic, vamos a ir por la siguiente que es Dirty Pro Purple en la versión 2.5. Y esta es la aplicación, la versión más actual hasta ahorita. Dirty Pro Purple en la versión 2.5. Obviamente puede que salga alguna actualización de la aplicación y obviamente los links de las aplicaciones actualizadas van a estar en el grupo de Telegram. Por eso les menciono que es muy importante que vayan al grupo, se unan y así van a estar a tanto de cualquier actualización, novedad, algún nuevo método o una nueva versión de la aplicación y demás. Bueno, una vez ya instalada la aplicación Dirty Pro Purple 2.5, lo que vamos a hacer ahora es irlos con los comandos. Aquí en este apartado de aquí te dice comandos. En el primer punto, en el primer paso, dice que tenemos que poner este comando en la terminal, así que lo copiamos hasta donde está el diagonal. Lo copiamos, el texto seleccionado y vamos a ir a terminal. Aquí podemos darle a ir, utilidades y aquí vamos a buscar la terminal. Ok, aquí está. Bueno, una vez ya encontrada la terminal, aquí vamos a pegar el primer comando, que es todo esto. Le vamos a dar Enter y que nos va a pedir la contraseña de nuestra computadora. Simplemente ingresamos la Power, le volvemos a dar Enter y en ese punto de aquí, amigos, se van a empezar a descargar e instalar unas dependencias en la computadora. En este caso aquí a mí me sale error porque ya lo había instalado. Cuando tú ya instalas estas dependencias y quieres volver a reinstalarlas, te sale este error de unos permisos, tal cual. Pero este error es normal, o sea, no es un problema. Ok, simplemente cuando ya te salga esto es porque ya se instalaron las dependencias. Una vez ya instaladas las dependencias correctamente, que es demasiado, demasiado necesario, si tú no las instalas, pues te va a salir error en el proceso y no vas a poder continuar. Ok, bueno, una vez dicho esto, para no tener ningún problema, cuando ya hayan instalado las dependencias, en el segundo paso te dice aquí que arrastremos el archivo y recobre al escritorio. Como les decía, aquí está el archivo y recobre, así que esto ya lo hicimos. Paso número 3, abrir la terminal y escribir CD Desktop. Así que lo copiamos, copiar texto seleccionado, abrimos la terminal, yo aquí ya tengo un acceso directo, y escribimos, pegamos el comando CD Desktop. Damos Enter y si te fijas aquí, pues ya vamos a estar en la ruta del escritorio. Ok, por eso tenemos que escribir este comando. Paso número 4, escribir CHMOD755.diagonal y recobre. Copiamos texto seleccionado. Antes de pegarlo en la terminal, amigos, es muy, muy importante que el teléfono lo tengan en este modo. Pidiéndoles el Wi-Fi o aquí, donde escogen el idioma. Si tú dejas el teléfono aquí donde dice Hello, aquí en Hello, aquí en Hola, no se va a poner en modo púrpura. Este es un pequeño fix, un pequeño error que a veces muchas personas tienen, que simplemente lo conectan, así dice Hola, lo conectan y empiezan a hacer todo. Y cuando lo quieren poner en modo púrpura, el teléfono no ingresa a modo púrpura. Eso es porque no se habilita el puerto. Tienen que desbloquear el dispositivo y dejarlo en este punto o dejarlo donde te pide la cuenta, que es lo mismo. Y luego ya cuando esté aquí, ahora sí ya escribimos los comandos. Así que bueno, se los digo para que no vayan a después tener muchos problemas o errores. Bueno, desbloquean el dispositivo y estando aquí en la terminal, ahora sí ya pegamos el comando chmod 755.diagonal y recovery. Y vamos a ir sobre este el siguiente. El siguiente comando es .diagonal y recovery. Simplemente lo copiamos, lo pegamos en la terminal y le vamos a dar enter, ¿ok? Y te fijas, sale error. Cuando salga un error, no es normal, lo que pueden hacer es escribirlo, .diagonal y recovery. Lo que pasa a veces es que algún espacio o algo no se copia bien. Así que lo escribimos, .diagonal y recovery, como puedes ver aquí. Y una vez ya copiado ese comando y que te salga este mensaje, lo que tenemos que hacer es poner el dispositivo en modo recovery. Como este teléfono es un iPhone X, lo que tenemos que hacer es presionar volumen más, volumen menos y solamente dejar presionado el botón de power. Hasta que el dispositivo se apague y cuando ya prenda, va a ingresar, va a prender normal y luego se hace un segundo reinicio y ya ingresa a modo recovery. Ok, así que solamente dejamos el botón de power presionado. Vamos a esperar un poquito. El teléfono tiene que mandarnos, como les digo, a modo recovery. Ok, así que vamos a esperar un poquito más. Vamos a esperar un poquitillo más. Listo. Cuando ya el teléfono esté en modo recovery, vamos a continuar con el siguiente paso. Aquí ya podemos detener esto. Sin problema, podemos cerrar iTunes. El siguiente paso, el siguiente comando es el del número, el del número 7. Aquí el número 6, pues será poner el dispositivo de un modo recovery y ya lo hicimos. Paso número 7, escribir este comando, punto, diagonal y recovery, espacio, guión, S. Así que lo copiamos, lo pegamos y enter. Si te fijas, sale el error. Entonces lo escribimos, punto, diagonal y recovery, espacio, guión, S. Enter. Y si te fijas, ahora te pide un segundo, bueno, pues otro comando, ¿no? Aquí se abre otra opción de la terminal. Aquí te sale el número de serie, te sale el SIT y una información del dispositivo. Ahora, el siguiente comando es el paso número 8, que es copiar todo este comando de aquí. Aquí se aseguran bien de copiar sin espacios, por eso es que a veces sale error. Sin ningún espacio de más. Lo copiamos. Copiar texto seleccionado. Esto no sé por qué se abrió. Y aquí lo vamos a pegar. ¿Ok? Bueno, no se copió bien. Vamos a borrar. Este no es el comando que yo copié. El comando que yo copié era este. 70. Lo copiamos. Venimos a la terminal. Lo vamos a pegar. Pegar. Y Enter. ¿Ok? Una vez dándole Enter, vamos a ir al siguiente comando, que es el paso número 9. Simplemente lo copiamos. Pegamos en la terminal. Y le damos Enter. ¿Ok? Cuando ya hayamos copiado estos comandos, en este punto ahora lo que tenemos que hacer es poner el dispositivo en modo DFU. Para esto lo vamos a hacer manualmente, con los botones. Vamos a presionar una vez volumen más, una vez volumen menos. Y solamente vamos a dejar Power presionado. Cuando el teléfono se apague, soltamos Power un segundo y luego presionamos al mismo tiempo volumen menos y Power cinco segundos. Y luego soltamos Power y dejamos volumen abajo. Vamos a hacerlo. Volumen más, volumen menos, Power. Esperamos a que el teléfono se apague. Se apaga. Soltamos. Volumen menos Power. Soltamos Power y dejamos solamente volumen abajo presionado. En este punto el teléfono tiene que entrar a modo DFU. Modo DFU es pues pantalla negra, pero el dispositivo tiene que reconocerlo. Ahora vamos a abrir la aplicación Purple Pro. Como puedes ver aquí, esta es la aplicación. Ya nos detecta el dispositivo en modo DFU. Y le vamos a dar a clic en este icono de aquí. Como puedes ver aquí, va a empezar a ejecutar el exploit para poner el dispositivo en modo púrpura. Si se fijan, ahí ya está ejecutando correctamente el código. Y ya ahorita que diga Done, es porque ya el dispositivo está en modo púrpura. Ok. En este modo púrpura nosotros podemos leer la información de la NAND. Podemos hacer muchas cosas, pero en este caso solamente vamos a cambiar el número de serie con la aplicación de Magic. Así que una vez ya listo, ya podemos cerrar la aplicación Purple y vamos a abrir la aplicación Magic. Le damos en Continuar. Y aquí, si se fijan, aquí ya desmarcamos esta opción del cable. Y aquí nos sale el puerto USB modem. Le damos Connect y Read para leer la información de la memoria interna del dispositivo. Que es realmente la información de la memoria de la NAND. Ok. Bueno, aquí te sale este número de serie que es el que tiene tu teléfono. Ok. Así que para esto vamos a escribir... Aquí nada más les mostré, amigos, cómo poner el teléfono en modo púrpura. Pero ahora vamos a ver el proceso completo para cambiar el número de serie del dispositivo. Ok. Así que simplemente el serial lo vamos a escribir aquí. Le vamos a dar en Write. Pero primeramente tenemos que abrir la aplicación. Aquí solamente les mostraba cómo se va a hacer el proceso. Ahorita lo voy a hacer rápido. Simplemente le voy a dar a Reboot y Device para que el teléfono se reinicie. E ingrese normalmente a la pantalla de Hola. Ya podemos cerrar todas estas aplicaciones. Y los voy a mostrar ahora sí el proceso completo para poder hacer el proceso pues tal cual. Ok. Vamos a esperar solamente a que prenda el dispositivo. Y vamos a abrir la aplicación Dinti Pro Purple en la versión 2.5 como les mencionaba. Aquí vamos a esperar a que prenda. Volumen más, volumen menos, power. Presionamos si es que no prende el teléfono. Y vamos a esperar un poquito a que inicie. Ok. Pues cuando ya el teléfono prenda aquí en Hello, lo que tenemos que hacer es darle aquí donde está esta flechita aquí chiquita. Le vamos a dar un clic. Y aquí te sale modo normal conectado. Ok. Simplemente le damos ahí. Y aquí te aparece el SIT del dispositivo. El SIT es una serie de números y dígitos que vienen aquí en la parte de aquí del programa. Y simplemente le vamos a dar preparar activación. Ok. Al darle preparar activación, aquí me sale el número de serie que yo tengo que ponerle a este teléfono para poder hacer el proceso. A ustedes, al darle en preparar activación, amigos, les va a salir un mensaje que dice dispositivo no autorizado o not authorized en inglés. Ok. Esto es porque el teléfono se tiene que procesar el SIT. El SIT, como les repito, es esta serie de números, se tiene que registrar en la plataforma Developers Team para poder utilizar la aplicación DeepTip Pro Purple 2.5. Así que, bueno, ¿cómo vamos a procesar el SIT? Muy fácil. Simplemente vamos a irnos a lo que es la plataforma Developers Team. Abrimos una nueva pestaña y nos vamos a ir a la plataforma. Aquí en la plataforma, amigos, ustedes pueden hacer muchas cosas. No solo pueden hacer Bypass Hello en iOS 15. Aparte de eso, pueden hacer Bypass Hello en iOS 12, iOS 14.8.1 con señal, GCM e-mail. Pueden hacer DeepTip Pro código, USB patch, MDM. Con estas plantillas que pueden ver aquí, no les puedo decir la palabra correcta por normas, pero pueden mandar mensajes a otras personas, hacer diferentes procesos, como pueden ver aquí. No les puedo mostrar todo, pero aquí pueden ver la información de los procesos que se hacen para realizar llamadas y mensajes y así obtener información de los dispositivos. Pero bueno, eso no se les puede decir tal cual. Pero como les digo, aquí en la plataforma pueden procesar en muchas aplicaciones. Pueden también hacer Bypass para las MacBook T2, para los servicios de Mina totalmente, obviamente. Pues para las EFI, para las MacBook T2, para iRAM Mobile Pro también. Y demás cosas que podemos hacer, también DeepTip Pro RAM. Pero bueno, en este caso vamos a procesar el SID del dispositivo. Ustedes lo que tienen que hacer es simplemente, bueno, en este caso le vamos a dar a salir, abrimos la aplicación, le damos aquí otra vez. Y aquí van a poder copiar el SID. Así que simplemente lo copian. Una vez copiado, venimos a la plataforma. Y aquí en el apartado de Bypass le vamos a seleccionar lo de DeepTip Pro Purple. Y si se fijan aquí, la variante es 10,6. 10,6 es un iPhone X, pero la versión, este, como puedes ver aquí, la versión GCM. 10,6 es GCM y 10,3 es Global. Así que seleccionamos la variante exacta, 10,6, que es iPhone X GCM. Y aquí vamos a escribir el SID y le vamos a dar a realizar registro. Al dar a nosotros realizar registro, pues se va a procesar el serial. Pero como puedes ver aquí, el pedido ya se ha registrado. O sea, yo ya lo registré, por lo cual ya me dejó utilizar la aplicación. Ustedes simplemente lo registran y ya una vez registrado lo que es el SID, ya pueden venir a la aplicación y le pueden dar donde dice preparar activación. Al procesar el SID y darle preparar activación, pues ya te va a salir el serial que tienes que ingresar en el dispositivo. ¿Ok? Bueno, si tú quieres rentar la plataforma mensual, en este caso, porque obviamente tiene un costo, puedes mandarme un mensaje por WhatsApp o por Telegram para darte toda la información completa de la plataforma, todos los servicios que incluye, todo lo que puedes hacer con la plataforma. Y tú, como usuario de la plataforma, si haces bien las cosas, respetas las normas y todo esto, que son muchas cositas, puedes llegar a ser un reseller oficial de la plataforma y pues vas a tener muchos servicios. Puedes vender plataforma para nuevos usuarios, puedes vender registros y demás. Al tener acceso a la plataforma, tú puedes generar dinero, ya que pues obviamente tú vendes los servicios a otras personas, haces servicio remoto, orientas, ayudas y demás. ¿Ok? Bueno, en este punto, como les digo, si tú quieres toda la información completa de la plataforma, mándame un mensaje por WhatsApp o por Telegram, que mis redes sociales están aquí abajo en la descripción. Este, y de esta manera yo les puedo mandar toda la información que van a necesitar de la plataforma para poder utilizar estos servicios. Así, así que bueno, una vez dicho esto, que es muy importante, ahorita en la actualidad se necesita mucho esta plataforma para poder sacar todos los dispositivos que te lleguen a tu local o negocio. ¿Ok? Bueno, así es que te dedicas a esto. Bueno, una vez ya dicho esta parte, cuando ya nos dé el número de serie que tenemos que ingresar en el dispositivo, simplemente le vamos a copiarlo, así que lo seleccionamos y le vamos a copiar y ya podemos cerrar la aplicación. Ahora, como les decía, vamos a poner otra vez todo el teléfono en modo púrpura, así que lo vamos a hacer rápido. Abrimos la terminal, el teléfono desbloqueado para que esté en este punto, muy importante, y escribimos el primer comando, cd desktop, después los permisos, chmod, y luego sigue recovery diagonal normal, y luego aquí nos pide el teléfono en modo recovery, volumen más, volumen menos, solamente power, para que el teléfono se apague, y cuando ya se apague y prenda, va a ingresar a modo recovery. Así que solamente dejamos, perdón, el botón de power presionado, solamente ese botón, y ya el teléfono debe de ingresar a modo recovery. Ok, así que vamos a esperar un poquito a que se haga el segundo reinicio, para que ahora sí ya nos mande a modo recovery. Ok, vamos a esperar un poquitito más. Como les digo, en este caso lo vamos a hacer un poquito más rápido, ya que ya se los mostré detalladamente cómo es que se hace. Ok, vamos a esperar un poquito, ya estando en modo recovery, escribimos el siguiente comando, punto diagonal recovery, diagonal s, si sale error, lo escribimos, punto diagonal recovery espacio guión s. Enter. Escogemos el primer comando, el segundo comando, y ahora ponemos el teléfono en modo FU, volumen más, volumen menos, power, esperamos a que se apague el teléfono, volumen menos y power, 5 segundos. Soltamos power y dejamos solamente volumen abajo presionado. Abrimos Purpur Pro, nos debe detectar el teléfono en modo FU, como puedes ver aquí, ya lo detectó en modo FU, y le vamos a dar un clic. Aquí se tiene que ejecutar el exploit para que el dispositivo ingrese a modo púrpura. Como puedes ver ahí, ya lo está poniendo correctamente. Y... Done, debe decir. Done, listo. Ok, cuando ya esté en modo púrpura, ya podemos cerrar Purpur Pro. Vamos a abrir la aplicación de Magic. Continuamos. Y aquí vamos a desmarcar esta casilla, conectamos la información, aquí desmarcamos la casilla, escribimos el nuevo serial, terminación F196, seleccionamos la casilla, y le vamos a dar en Brite. Después volvemos a leer la información para verificar que el serial se haya cambiado. Una vez ya ha cambiado, ya podemos nosotros darle en Reboot y Device. Una vez ya... Pues sí, escrito en serial, ya solamente le vamos a dar un clic donde dice Reboot y Device para que el dispositivo prenda normalmente en Hello. Ya podemos cerrar la aplicación de Magic, ya podemos cerrar la terminal también, porque lo único que queríamos era cambiar el serial. Ahora abrimos de nuevo la aplicación DT Pro Purpur, la versión 2.5, y vamos a esperar que el dispositivo prenda normalmente en Hello. Vamos a esperar un poquito más. Así que bueno, vamos a esperar un poquito. Una vez que el teléfono ya haya ingresado a Hello normalmente, le vamos a volver a donde dice la flechita otra vez, modo en OK, y le vamos a dar ahora en Preparar Activación. Es muy importante que se preparemos la activación, porque si no, no va a funcionar. Así que le damos Preparar Activación, y como puedes ver ahora, no nos dice que cambiemos en serial, porque el serial ya está cambiado. Ahora lo que va a hacer es, lo que hace básicamente es generar un tipo token para poder nosotros activar el dispositivo. Si te fijas, dice Activación Preparar con Éxito. Ahora active en el modo de FU. Así que le vamos a dar Salir, y vamos a poner el teléfono en modo de FU. Presionamos Volumen Más, Volumen Menos, solamente Power, hasta que se apague el teléfono, como ya saben. Vamos a esperar un poquito a que se apague el dispositivo. Se apaga, presionamos Volumen Menos y Power 5 segundos. Soltamos Power, y dejamos solamente Volumen Menos presionado, para que nos mande a lo que es modo de FU. ¿Ok? Abrimos la aplicación Duty Pro Purple 2.5 de nuevo, y si te fijas, ya está en modo de FU. Ahora simplemente le damos a donde dice Verificar de FU. A nosotros darle Verificar de FU, lo que hace es poner el dispositivo en modo Fuerza Bruta, en PF en DFU, como puedes ver aquí. Es Brute Force, Fuerza Bruta, PF en DFU, como le quiero mencionar, es lo mismo. Simplemente le vamos a dar OK. Y ahora le vamos a dar donde dice Flip RAM. ¿Ok? Aquí al darle Flip RAM, va a empezar a, ahora sí que ejecutar el exploit del dispositivo, de la aplicación, en el teléfono, para que ahora sí ya nos salga el último paso, que es activar. ¿Ok? Así que en este punto, obviamente tenemos que esperar, amigos, a que termine. En este caso, como la pantalla de este teléfono estaba dañada, bueno, tiene una quebrada, en esta parte de aquí se prende esta línea. Pero a ustedes, pues se les va a quedar totalmente la pantalla apagada, pero se queda como con una imagen, alusa un poquito la pantalla, como si quisiera dar imagen. Pero eso es porque se está ejecutando el exploit, es porque es como una pantalla tenue, ¿así me explico? Pero bueno, en este caso simplemente vamos a esperar a que termine lo que es esta franja, para poder continuar con el proceso. ¿Ok? Así que vamos a esperar un poquitito más, amigos, para ahora sí ya este, darle lo que dice, lo que es activar. Así que tenemos que esperar un poquito. Vamos a esperar un poquito más a que termine el proceso. ¿Ok? En este punto, obviamente nosotros podemos poner el teléfono por este apartado de aquí. Ya solamente es cuestión de esperar para continuar con el proceso. Bueno amigos, una vez ya terminado el proceso, aquí te va a decir proceso terminado con éxito, simplemente le vamos a dar OK, y ya solamente le vamos a dar en activar. Así que le vamos a dar un clic ahí. Si en algún dado caso, amigos, a ustedes les suele dar algún error de Flip Ram, lo que tienen que hacer es volver a poner el teléfono en Hello, y luego le vuelven a dar a preparar activación, y luego lo vuelven a poner en modo de FU, y le van a seleccionar donde dice aquí Flip Ram 2. Es un método de una segunda opción que pueden intentar. Por si en algún dado caso le sale error, para que ya le salga este mensaje de que Backpass ha terminado, ya solamente le vamos a volver a dar en activar, y ya el dispositivo estaría listo. Como puedes ver aquí, dice activación exitosa, gracias por usar Developers Team y Mac. El teléfono ahora se está reiniciado. Así que en este punto, amigos, vamos a tener que esperar un poquito, para que ya el teléfono se reinicie. Si en algún dado caso a ustedes no se les reinicia, no pasa nada, simplemente vamos a reiniciarlo manualmente. Así que presionamos Volumen Más, Volumen Menos y Power, para que el dispositivo se reinicie. Como puedes ver ahí, ya se acaba de reiniciar solito. Vamos a esperar un poquito a que prenda el teléfono. Y ya, como les digo, este sería básicamente todo el proceso para poder activar los dispositivos del iPhone 6S, lo que es iPhone X. Bueno, en este caso de iPhone, para continuar con el proceso. En este caso, este teléfono es de una versión de iOS 15.5, que es la versión hasta ahorita más actual firmada por Apple. En iOS 16 aún se está trabajando en ello para que la aplicación funcione sin ningún problema. Le damos a continuar y ya como puedes ver aquí, ya podemos continuar el siguiente paso, pues de la activación del dispositivo. Como puedes ver aquí, ya simplemente lo configuramos, como siempre, no usar código. Vamos a esperar a ingresar hasta el menú principal. Aquí le damos en aceptar. Continuamos todo esto. Vamos a continuar, continuar y listo. Ya tenemos el dispositivo en función. Este teléfono es un iPhone X normal. Tiene iOS 15. Este es un problema del Face ID. Este es un problema físico. 15.5, como puedes ver aquí. Así que bueno, una vez ya instalado, ya, ya, una vez ya he terminado este proceso, ya sería todo, amigos. Obviamente, al hacer este proceso, el dispositivo queda sin llamadas. Queda realmente, queda como tablet, como iPod. Puedes ponerle una cuenta de iCloud, descargar aplicaciones y demás, y todo, pero sin llamadas. Ok, espero que les haya gustado este video. Próximamente, cuando salga una versión para iOS 16, se los compartiré aquí en el canal. También sirve para iPad. Así que si tú quieres procesar el SID solamente de un dispositivo, también lo puedes hacer. Para eso tienes que mandar un mensaje por WhatsApp o por Telegram para procesar solo un dispositivo. O si tú quieres la información completa de la plataforma Developers Team, mensual, y formar parte de lo que es la comunidad, también mándame un mensaje por WhatsApp o por Telegram para estar en contacto y darte toda la información. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse al canal, activen la campanita para que estén al tanto de todas las actualizaciones y novedades que se vayan subiendo aquí en el canal de YouTube y los nuevos métodos, y únanse al grupo de Telegram. Nos vemos en un próximo video.